Tres meses escribiendo. Creo que uno nunca debería parar. Y con eso decías lanzarte a hacer una película que te tardaste 30 días en grabar. Sí. Bueno, eso fue un comentario de Edgar Ramírez, que él fue a una de esas sesiones. Ay, Dios. Bueno, yo llegué a todos los días a visitar. La paz. ¿Puedes decir cuál era el comienzo anterior? Bueno, yo tengo mi iPod aquí de entrevistador. Bueno, conversador. Vi que también tú tienes un canal de YouTube. Es más, aquí estás. Ah, sí, el del making of the... El del making of the COVID, el COVID. Buenísimo. ¿Quieren un clap acá? ¿No tengas algo? Para eso. Tú haces el cortometraje, el short film, que acabo de ver esta mañana. Ah, lo encontré. Lo encontré. Estuvo difícil. Y te pagué tus 10 dólares. Ah, ¿sí? ¿Dónde está? No sé, está encima de un short film o algo así. Ah, está para alquilar. Está para alquilar. Te la puedes comprar o lo puedes alquilar. Ah. Y creo que... Lo he ido quitando. ¿Sí? No, porque la gente se confunde y piensa que, ah, yo ya la vi. O, sí, se confunden todavía. Hacen entrevistas y ponen el afiche del corto. O se confunden. Entonces, lo fui quitando para que la gente no quede. Ah, bueno, yo la vi en YouTube. Y que, no, no, no. Una película, no es el corto. Exacto. Lo fui quitando. Pero me parece que son dos cosas que se pueden ver, ¿eh? En paralelo. O sea, porque ayer vi la pieza y luego hoy vi el corto. Y como que entendí todavía mejor. Por lo menos tú, o sea, como tú piensas. Me entendí como mejor las decisiones que tomas para hacer una y luego la otra. Y esa es una de las cosas que quiero también hablar hoy, ¿no? Como saltas de hacer un corto que haces para una tesis en una universidad hasta estar nominado para uno de los premios importantes del cine del mundo, que son los Goya. Entonces, bueno, hoy estamos aquí con Diego Vicentini. Nada más y nada menos que el director venezolano de la película Simón, que está nominada actualmente a los premios Goya. Qué bueno tenerte aquí, Diego. Gracias por venir. Y como te comenté antes de empezar a darle, de aplaudir a las cámaras, me gustaría dividir este video de la forma en como tú dividiste tu más reciente video de YouTube, en el que hablas sobre preproducción, producción y postproducción. ¿Cómo empieza la preproducción de Simón la película? Bueno, empieza con el guión, pero que tuve la previa del cortometraje, vivir esa experiencia. Y es como haber hecho una pequeña prueba de ver qué conectó con el público, si funcionaba, si había un interés por ver esta historia. Y eso fue lo que impulsó querer escribir el largo. Y yo hice esa gira con el corto, que fui por Latinoamérica, Madrid, Londres. Y durante esa gira fue como que, ok, cuando llegué voy a empezar a escribir el guión. Y antes de esa gira ya había empezado a coquetear con la idea de escribir la película, pero ya cuando digo que esto ha generado un impacto, creo que quiero hacer mi primera película, creo que esta será. Y nada, fue sentarme a escribir. Yo justo en esa época había entregado el apartamento en Los Ángeles para ir a hacer esa gira. Entonces, en vez de regresarme, me quedé en Miami, en casa de mis papás, porque quise que, bueno, quiero solo escribir. Y, bueno, aprovechar por estar en la casa de mis papás, trancarme ahí, que mi mamá haga el almuerzo. Yo estoy escribiendo y no me tengo que ocupar de más nada. Entonces, pasé unos meses ahí aprovechándome de esa situación de escribir y escribir. Y ya cuando tenía como la versión 3 o 4 del guión, fue como que, ok, ahora sí me regreso a Los Ángeles con el guión en mano. Así el típico sueño de llegar a Los Ángeles con un guión, a ver si puedo hacer la película. ¿Cuánto tardas en escribir la primera versión? No sé, me quedé como 3 meses o 2. ¿3 meses escribiendo? Sí, me imagino. Porque, sí, empecé en abril, ya creo que en agosto me estaba mudando a Los Ángeles de nuevo, ya con la tercera versión, algo así. Entonces, digamos que 3 versiones en 4 meses, algo así. Pero fueron 18 versiones. Fueron 18 versiones de guión. Y esa es una de las primeras preguntas, porque nosotros también como productoras, las cosas con las que liamos más son el feedback, las versiones. ¿Qué tanto? Porque tú escribiste esta película, la dirigiste, produjiste y editaste. ¿Algo más? Bueno, para mantener el control un poquito. Para mantener el control un poquito, solo un poquito. ¿Cómo tú como guionista decides, voy a hacer una nueva versión? ¿Y cuándo decides parar, ya está? Bueno, creo que uno nunca debería parar. Hasta el día de rodaje, igual estás cambiando y mejorando. Siempre va a mejorar. O sea, es impresionante. Claro, tuve el lujo. Bueno, como yo estaba produciendo la película, no le debía nada a nadie. Entonces, tomarme el tiempo que necesitaba. Y bueno, sí, llega un momento que sientes que, ok, ahora sí está lista. Igualmente, cada vez que yo escribo de noche, eran las 4 de la mañana, termino una versión, ni me la releía, sino la mandaba a 7 personas por correo. Y que ya nueva versión, leánsela. Que incluye desde mi mamá, mi familia, Marcel, productor. Gente, buscaba gente nueva cada vez para que fuera un feedback fresco. Gente de cine, gente que no tiene nada que ver. Quién se lo pudiera leer y para destruir lo que es lo peor, que odian. Y así continuamente ir mejorándolo. Y simplemente darle tiempo a un guión es demasiado importante. Igual que la edición. O sea, puedes respirar, te olvidas un poco, regresas. Y cómo los personajes van agarrando más textura, más capas. Y vas afinando y afinando. Y fue, bueno, porque ya después de esa tercera versión, empecé a buscar el financiamiento. Y bueno, tardó, no sé, un año y algo. Entonces, nunca paré de escribir. Pues mejor, si me hubieran dado la plata el primer día, hubiese sido una peor película. Porque hubiese sido el guión 5 en vez del 16, 17. Entonces, bueno, no paré de escribir mientras buscamos el financiamiento. Le estás pidiendo entonces a la gente que no te den más dinero para que te hagas mejores obras. Sí, 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 que aguanta, aguanta. No me hagan planos. Y hablando sobre lo de los personajes, con cada versión llevas refinando los personajes. El corto que haces, de donde nace la película, que por cierto me parece, me parece un genio. O sea, te lo digo completamente. No, te lo estoy hablando súper en serio. No solo a nivel de dirección, sino de guión, sino de verdad como que cómo la enfocas para hacer una realidad. Porque entiendo, creo que entiendo muchas, decisiones de por qué haces ciertas cosas cuando haces este largo de cómo cuentas la narrativa con los flashbacks, cosas que no están en uno y si están en otro. Y entiendo que para ese corto ya tú tenías a tu estrella principal, Cristian, que es fantástico. Fue completamente fantástico. Cuéntame sobre cómo es esa relación con Cristian desde antes del corto hasta llegar a que venga ahora Madrid a celebrar contigo esto que estás viviendo. Bueno, a Cristian lo conocí en Audicionando para el corto. No lo conocía de antes. ¿Ah, sí? Entonces, bueno, estaba en Los Ángeles a filmar un corto estudiantil sobre Venezuela. Y yo quería que obviamente fuese venezolano el protagonista porque hablaba en inglés y en español. Entonces necesitaban Los Ángeles conseguir un actor bilingüe venezolano de 20 y pico años. Ya eran tres personas. Y fui a buscar esas tres personas a ver quiénes eran. Y en una protesta después de que mataron a Óscar Pérez en Los Ángeles se hizo una manifestación y fue allí que hablé con alguien, que estoy buscando alguien con este perfil y una amiga ahí que, bueno, conozco a alguien, mándame el guión. Yo se lo mando a alguien, los pongo en contacto. Esa noche le mandé el guión y Cristian. Entonces me escribió casi que esa noche, que, brother, leí el guión, vamos a conversar. Y dije, bueno, justo estoy haciendo las audiciones pasado mañana, 20 a donde la vamos a hacer. Y llegó al cuarto y fue más primero como media hora conversando, conociéndonos y después dije, bueno, vamos a hacer una escena. Bueno, que también para mí, yo no conocía a Cristian, pero me meto a buscar a ver quién es y veo que él ya había hecho cosas en Venezuela, novelas, tenía seguidores, todo esto. Y ya ahí con mi corto estudiante casi que me daba pena pedirle que me adicionara, pero yo dije, pero tengo que adicionar a Simón. O sea, no puedo dar, o sea, tengo que ver. Entonces fue más como conversar y después dije, bueno, ¿qué tal si hacemos una escena ahí para ver qué tal? Le dije, dale. Y era como el discurso de Simón que hice en el corto. Y nada, él hizo y que, bueno, muchacho. Y yo dije, ok, es él. Listo, listo. Lo conseguí, claro. No le dije eso. El inicio. Yo por adentro dejé que dijera todo. Y después dije, bueno, vamos a hacerlo distinto ahora, a ver. Pero ya siento que lo había conseguido. O sea, y más que por lo profesional que es y lo talentoso, la presencia que tiene Christian ya daba tanto que para un personaje como él, que es como un líder nato, que la gente lo quiere seguir y que, sí, que tiene como ese magnetismo, ya lo cargaba Christian. De como él entra a un cuarto, o sea, el tamaño que tiene, toda su presencia. Y entonces fue perfecto. Y, bueno, después ahí ensayar, filmar el corto. Y, bueno, ya de ahí nos convertimos amigos. Y eso fue un lujo que también el día en Los Ángeles, que durante estoy escribiendo el guión, o sea, vente para la casa y vamos a hacer esta escena para ver cómo me va quedando, si tengo un discurso y poder tener a mi actor ahí y que lo haga y que, y no me gustó esto. O salía con mi cámara a caminar por la calle y yo lo filmaba así como que pensativo o ver cuáles eran esos tonos de Simón o una escena que, cosas que no estaban ni en la película, mientras lo estaba escribiendo, como que él rellenando la planilla del asilo, pero que quería hacer como unos efectos con diseño sonoro. Entonces podía tener a mi actor, lo filmaba, lo editaba en premier, le metía los efectos y a ver cómo iba quedando si este era el Simón que iba a querer ver. Y ir descubriendo todas estas capas de Simón, porque hay dos Simones en la película. Está el de Venezuela, que es como el Simón natural, que está en su ámbito y con su grupo. Pero después está el Simón en Miami que está apagado, quebrado, reprimido. Y ese fue el Simón que más trabajamos para ver cómo es ese Simón que tan escondido tiene todo y poder trabajar eso durante un año mientras escribía el guión. Está increíble. Entonces, qué lujo también poder escribir un personaje que ya sabes quién va a ser. Sí, sí. Y casi... Escuchando su voz y ya conocerlo bien y cuáles son sus fuertes. Y qué, o sea, sí. Que me parece que toda la película está un poco... Esa es como que la tendencia de esta película. De que sabes exactamente explotar qué fuertes de cada cosa, tanto de actuación como de escenarios, de narrativa. Me parece que está muy bien pensado. Todo esto me parece que está muy bien construido. Te lo llevas luego a hacer la película finalmente. y cómo es esa vivencia con todo el equipo cuando los empiezan a nominar a todos. No, bueno, me acuerdo esas veces que él se venía a la casa y soñamos en que será que llegaremos a hacer la película. Porque él venía a practicar escenas y no teníamos financiamiento y que estamos, sabes, usando mucho nuestro tiempo para esto, pero sin saber y esas conversaciones. y que ojalá, ojalá la podamos hacer. Y soñando con simplemente hacerla. Ya todo esto, lo demás que ha pasado con la película es como extra. Solo hacer una película ya es como un sueño para cualquier cineasta. Ahora, bueno, fue lindo vivirlo. Vivirlo, sí, el festival del cine venezolano, después todo esto. Solo que Cristian ha estado en una obra teatro en Miami los últimos tres meses. Entonces, más bien no hemos podido compartir tanto justo esta etapa la más fuerte. Pero bueno, él está llegando hoy a Madrid. Entonces, mañana por fin vamos a poder compartir escenario de nuevo. Que la última vez fue en el estreno en Miami el 9 de septiembre. Así que, todo ha sido como a distancia, por ahora. Claro. Y la preproducción, tenemos el guión, tenemos un corto que está reventando contra el techo, básicamente. Y te encuentras con Black Hole. Y haces una campaña de GoFundMe, que está increíble. Y con eso decías lanzarte a hacer una película que te tardaste 30 días en grabar. Sí. Vamos a entrar ahora en producción. ¿Te parece bien? El equipo técnico. Se fue armando poco a poco. Pero lo, bueno, las piezas. Bueno, Freddy Sheinfeld, quien es el compositor, ya él fue el compositor del corto. Fue el compositor de otro corto mío, Apartment 17. Me ayudó con unas cosas de la música de Co-Vivid. O sea, ya había trabajado con él. Entonces, también, otra cosa que no tenía ese peso encima, ya tenía el compositor. Más bien, Freddy empezó a trabajar en la música antes de rodar, con el guión. Bueno, hay una escena que fue la que más trabajamos por meses, que no está en la película. Pero que era como, sentíamos que era, si descubrimos cuál es la instrumentación de esta escena. Ahí ya tenemos como el tono y los instrumentos que van a estar en la película. Entonces, ya al entrar al rodaje, ya tenía varias versiones de esa pieza. Solo que al final no quedó esa escena. Pero ya también veníamos trabajando un lenguaje y ciertos tonos musicales. Y bueno, la otra gran pieza es Horacio Martínez, el cinematógrafo de la película. Con Horacio lo conocí en Los Ángeles, el venezolano. Pero empezamos a filmar muchas cosas él y yo solos. Empezamos a hacer reels para actores, filmar escenas. O sea, yo, tipo que actores que necesitan contenido, o sea, no tienen reels. Entonces, yo les escribía una escena y la filmábamos. Y en ese momento Horacio trabajaba en una, en una, para rentar equipos. Entonces, él podía sacar una Alexa Mini LF, así que, sácala con unos anamórficos o lo que sea. O sea, las cámaras de 70 mil dólares. Y que, vamos a usarlo hoy y nos las prestan. ¡Wow! Entonces, podíamos, es un actor, es que nos gustaba filmar y ya. Entonces, yo escribirle una escena a un actor, algo sencillo, pero iluminarlo bien, con una buena cámara. Y él y yo solos, ¿sabes? Era yo, hasta casi que, bueno, si eran dos actores, yo haciendo el boom, dirigiéndolos y operando a cámara. Mientras él estaba con una luz para, ¿sabes? Entre dos, haciendo muchas de esas veces. Así que cuando llegó el momento de, bueno, uno, traerlo al proyecto para después trabajar en el set. Era como que ahora tenemos 40 personas aquí que nos van a ayudar. Esto, ahora va a ser relajado, comparado con lo que hemos hecho él y yo. Aunque estén metidos dentro de un mar, por ejemplo, grabando una balsa, por ejemplo, ¿no? Sí. Creo que ya habíamos hecho un mar, bueno, pero no así. Pero no así. Pero, sí, y de nuevo, eso que es tan importante a nivel creativo, ya tener un entendimiento, un lenguaje. También nos gustan bastante las mismas películas, mismas referencias visuales. Y, bueno, Horacio es así también súper geeky, enfermo. O sea, está, bueno, lindo poder a las tres de la mañana mandarnos, ¿qué viste esta película? Mira este still frame, ¿qué tal para esta escena? O sea, amo esas referencias. No sé si conoces Shot Deck. Claro. Shot Deck desde la versión beta. Los dos ahí metidos y enamorados de él para construir como una carpeta de Sigmund con referencias. Entonces, eso era como, fue una suerte ya tener esos como pilares Christian, Freddy Música y Horacio Cinematografía. Era como que, bueno, aquí están los pilares de la película. Tenerlos bien temprano. ¿Referencias de la peli? Ahora que hablas de Shot Deck de referencias. Bueno, hay varias como en distintos ámbitos. Una, a nivel de locaciones, Moonlight, porque fue filmada toda en Florida. Entonces, fue una buena referencia a ver cómo filmaron Miami, porque en Miami los azules son eléctricos, los verdes son reventados, entonces, ¿cómo no hacer que se vea tan saturado o que se vean elegantes los colores en Miami? Y ver cómo filmaron, en qué locaciones, esa fue una referencia. Una, a nivel más como del surrealismo psicológico de Black Swan, porque la amo, y como esa, bueno, la psicosis interna de un personaje y cómo filmar una película muy subjetiva. O sea, Simón es súper subjetiva. Estamos todo el tiempo en la cabeza de, viendo, sintiendo todo a través de la cabeza de Simón. A nivel de estructura, Nocturnal Animals, de Tom Ford. Es una película que, que eso, va y viene, pero se va y se queda que se te olvidó que esto era un libro que estás leyendo ficción y dramática. De verdad, de verdad que Amy Adams está aquí afuera leyendo esto mientras se está bañando y se te olvida. Y eso es lo que quería con el estrés postraumático de Simón. Era como que, ay, un momentico, ¿qué le pasó? No, 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 nos vamos un rato que se nos olvida que hay un presente en Miami. Pero porque también eso va en línea con el estrés postraumático, que la gente que lo sufre es revivir todo. Entonces, como espectador, bueno, lánzate tus 10 minutos viviendo lo que Simón está recordando, vivirlo con él. Entonces, eso fue, bueno, ver cómo era la estructura de irte un buen tiempo para regresar y cómo lo dejas en cliffhangers en ciertos momentos para siempre querer regresar al pasado. Es que es justo lo que hablas, me parece que esta película está, parece como una canción, parece como una, como una, como una, una canción porque es muy, tú eres músico, tocas, tocas música, has hecho música. No, así es emocionado. Ok, ok, ok. Porque da una sensación de que controlas súper bien, primero montaje, de que no hay ni un segundo de esta película en el que no estés. Le estaba contando a ellos que alguna vez te pasa que vas al cine y hay películas en unas secuencias donde el protagonista se lanza debajo del agua. Y tú inconscientemente haces así. Y empiezas a aguantar la respiración y cuando salas y que, eso, hiciste que yo hiciera eso como 7 veces. En 90 minutos, ¿90 minutos? 99. 99 minutos hiciste que hiciera eso, específicamente en un monólogo que hay con un doling muy lento, de alguien que me está mirando fijamente en los ojos. Y yo así. Cuando terminó. Eso es uno de los monólogos más increíbles que me vas a marcar. A mí me encanta estar en el cine con eso porque cuando escuchas el silencio en la sala, escuchando las palabras de Franklin. Increíble. Divertido. Increíble. Entonces me parece que es una película que parece una, tiene una estructura como de ritmo muy buena. Estás todo el tiempo, no te detiene de sorprender. Siempre estás ahí que plotis por aquí, plotis por allá. No me esperaba esto, no me esperaba esto. Y cuando pensabas que este era malo, al final no lo, estás todo el tiempo. Eso siempre fue así desde la versión 1. No, hay cosas importantes de plot que fueron cambiando, pero la manera en que yo escribo yo empiezo con el final. Yo sé dónde quiero terminar la película. Eso para mí es lo primero. No sé cómo hacerlo de otra manera. Increíble. Yo, bueno, ven, o sea, yo lo que estudié en la universidad fue filosofía. Eso es lo que más me gusta, es lo que más me encanta. Y para mí eso es lo que es una película. O sea, ¿qué es lo que quieres decir? Entonces, el final es casi que, bueno, esa es la conclusión y por ahí por eso empiezo. Aquí es donde quiero terminar porque es lo que va a expresar la película. Ahora, ¿qué me invento y qué construyo para llegar a estos momentos y que se justifique? Y normalmente eso viene muy alineado con el comienzo. Como que si sé dónde termina, sé dónde comienza. Bueno, y creo que eso es normal, que el segundo acto siempre es lo más difícil de escribir, de rellenar ahí qué son los eventos para llevarte aquí. Que no se siente como que voy a rellenar eventos. Se siente como, o sea, ¿qué es lo que te digo? Que hay películas que tú dices, bueno, esto se nota que es relleno. Es como esto es, de verdad, cada escena, o sea, lo estaba viendo y cada escena podría ser como un corto. O sea, son como un montón de minicortos. Cada escena podría funcionar muy bien, me parece a mí, por separado. Hay una que me impactó mucho también, una parte, que es una escena donde se pone como el mood un poco distinto, ligero. Y me recuerda mucho a cuando nosotros como venezolanos que nos fuimos, dices, ay, como que se va a poner esto más y de repente sale Danny Ocean a contarte, me rehúso a darte un último beso. Y yo, ah, esa es la canción. ¿A quién se refiere con que me rehúso a darte un último beso? Se refiere a Venezuela. Y ahora, bueno, esa canción ahora para mí es completamente distinta. Para mí es completamente ahora distinta esa canción. No es sobre una chica de edad, sino una chica de Venezuela. Y eso me explotó. Y después, eso es lo que pasa después. Entonces, no te detienes. No te detienes con nada después. Ah, qué comienzo. O sea, ¿te pasó con la película de hacer la asociación de la canción con Venezuela? Sí, me pasó eso, me pasó eso. Me rehúso. Bueno, a mí me ha pasado, me he ido transformando. Eso se supone que era, puede ser como la escena más ligera de la película, más feliz. Ajá. Bueno, he pasado por etapas con la película, pero hubo un momento que más bien era la que más me hacía llorar esa escena porque es como el único momento que él se permite ser un poquito feliz y soltar y es como que, ah. Exactamente. Una tristeza. Y lo he visto, mucha gente que comentó también que llora con esa escena. Que es la única sonrisa de Simón y... Exactamente. Y mira lo que pasa, quién le aparece. 30 días. ¿Cómo es con tu equipo que atravesaste 30 días grabando esto que, por lo que veo en los créditos y los tres punticos de colores que, exquisito, lo que pusiste? Solo lanzé ahí que sí que días antes de ya terminar, cerrarle la edición. Brother, yo te puedo decir que yo vi la película y estaba así. Esto es increíble. De repente aparece eso así y yo como que, ¿y esto por qué se quedó? Y de repente empiezan los créditos y yo así. Me pasó en una de las últimas proyecciones. Hasta en los créditos. Hasta en los créditos. Es más, me pasó en los pases académicos acá en Valencia y en Barcelona. Me pegó más eso. Me pegó más como que ver... Porque, claro, estás en otro país y sientes como que los españoles viéndote así. Ah, guau, pero mira todos los venezolanos que se han ido. Y me pegó más eso. Y tú básicamente batallaste toda esa producción con toda esa gente que te acuerdas de ellos, de tu equipo, que... Claro, no. En el Crucicum todavía tenemos un grupo de WhatsApp y se escriben todos los días. Todos los días. Increíble. Y a nivel, un poquito que seas un poco más técnico, la parte de la balsa. Esa parte me parece increíble. Y he visto como un par de behind the scenes en el que estás ahí como con un traje de buzo o como que realmente no es tan hondo y estás ahí con una cámara así. Este... ¿Cómo? A ver, bueno, ese barquito lo conseguí. Bueno, la diseñadora de producción me recomendó un sitio de cosas náuticas viejas en Miami que ve... Creo que vas a conseguir tu barquito ahí. Fui y, bueno, conseguí tal cual, así como estaba. Una de las primeras cosas, cuando todavía estaba haciendo el casting y ya casteando a Roberto, que cree que iba a ser él, justo se está mandando a Nueva York a Miami. Justo estaba Horacio haciendo pruebas de locación conmigo. Íbamos a ir a probar el botecito y fue perfecto. Y que Roberto, hay que ver si aguanta el peso de Roberto en el barquito. En 1.193 lo busqué en el aeropuerto y fuimos directo e hicimos la prueba. O sea, ese día de montarlo a él y yo hice de Simón, él y Chucho, hicimos la escena ahí en el barquito yo con él y hacer las pruebas. Pero hicimos también cuando él empuja a Simón, entonces me empujaba a mí. Me caía, pero se iba al otro lado de la balsa. ¡Dios! Entonces ya vimos que eso era un problema. Pero claro, entonces el día de rodaje teníamos a un lifeguard stunts. Él está ahí detrás aguantando el barquito. Cuando Chucho está ahí, hay alguien así aguantando para que no se desbalancee. Pero todas esas escenas. Pero también escribí la película específicamente en Miami, porque he vivido en Miami, conozco todas estas locaciones. Esa eslita yo he ido mil veces a leer o se hacen hasta fiestas ahí. Entonces lo conozco muy bien. Y todas esas partes en el agua siempre es llano. O sea, nunca es más que hasta aquí para poder estar todos nosotros ahí parados y falsear como profundidad. Pero divertido. Ese fue el segundo día de rodaje. ¿Ese fue el segundo? Sí. O sea, de uno el segundo a la piscina. Iba a ser el tercer día, pero empezamos a ver que iba a llevar el tercer día. Entonces le hicimos el segundo día, que fue ellos en el parque cuando se saludan. Y después, bueno, ir a la islita, navegar. Y ese día también filmamos ya la segunda vez que ellos están en el barquito, cuando Simón le dice por fin a Chuchu que va a pedir asilo. La filmamos ese segundo día, pero se nos fue la luz. O sea, algo técnico. Las últimas, de verdad, el último plano de Roberto ya era muy oscuro. Y llegué esa noche a cortarlo, a editarlo a ver si lo podía rescatar. Y era como que no, corta. O sea, se fue. Especialmente porque se prendieron las luces en los edificios de fondo. Y eso ya es un dad giveaway de que aquí hubo una transición de tiempo. Está muy oscuro y se prendieron las luces. Y en el otro plano no están prendidas las luces. Tuvimos que refilmar esa escena la próxima vez que estuvimos en el agua con Melisa, con Yana. Exacto. Menos mal. O sea, el único día que era el más suave, menos mal que era el otro día de playa. Y pudimos repetir la escena porque sí. Bueno, yo llegué todos los días a editar. Exacto. Eso te iba a preguntar, que ahora lo soltaste así como suavecito. Tipo, después de todo eso, ¿tú llegabas a...? Bueno, uno, hacer los proxys. Yo llegaba, le metía los discos duros. Claro, nosotros estábamos haciendo como nuestro propio DIT. Bueno, teníamos un DIT ahí. Claro. Pero el Melo daba y yo llegaba a hacer los proxys. Entonces, los dejaban en la noche. Claro, porque yo no quería después hacer los proxys. Toda la película grabamos como 32 terabytes. Pero, no, yo llegué a hacer los proxys y se hacían rápido en Da Vinci. Unos proxys, los res, HD. Y editaba un poco. O sea, especialmente si quería estar seguro de algo, pero sí, medio lanzaba. ¿Hazas tus notas también para contar próximos comentarios y todo? Sí, para ver si cortabas y si estabas bien. Y, bueno, segurabas que todo iba saliendo bien. Entonces, sí, se dormía poco. Y déjame decirte que yo he visto a Roberto. ¿Roberto o Roberto? Roberto. Roberto. En las redes, videos de comedia, que son buenísimos. Y es el típico video que le pasas a tus amigos por WhatsApp, el grupito. Y yo estoy viendo la película y de repente aparece él. Porque yo no sabía que aparecía él. Y me quedé así como, ya va, este es él. Y una pequeña parte de mí fue como, vamos a ver, ¿qué tal lo hace? Porque yo estoy acostumbrado a verlo de influencer de comedia. Y es, creo que, una pieza mega clave. Mega clave. O sea, el trabajo de Roberto también me parece una cosa espectacular. Como empatizas con él a un nivel increíble. O sea, todo el mundo, o ha sido Roberto o tiene un amigo que es Roberto. En tanto estando en Venezuela como fuera de Venezuela. O sea, es una cosa que lo logra. Es que no parece ni que lo actuó. O sea, bueno, no era actor. Ahora sí lo es, pero él no había actuado nunca. Pero fue un poco eso. O sea, yo sentía eso con el personaje de Chucho. Que iba a ser mejor tratar de buscar a alguien que ya estuviera algo alineado con Chucho. En vez de buscar, no sé, un actor que las haga el simpático. El venezolano pana. Era como que, creo que es mejor buscarme a alguien que sea así. Claro. Y él vio el post que dice, es que yo hice un post en Instagram. Y que estoy buscando a un venezolano de tal edad. Y puse, no necesitar experiencia actoral. Yo tenía un feeling de que iba a ser eso. Un actor natural. No un actor de formación. Y bueno, aplicó. Y bueno, fue a punto de muchos zooms. Haciendo como ejercicios. Y al principio era, solo haz esta escena bravo. Entonces primero hasta se ve que le da pena ponerse bravo. Porque está en su apartamento. Se tenía que poner a gritar. Y lo hacía, pero todo como callado. Y que es raro, te apuntas a gritar. Entonces quitas esa pena. Después, cuando ya por fin veía que se ponía bravo. Entonces, ok, ahora no empiezas bravo. Pero te vas a ir poniendo bravo. Entonces empezando, ¿sabes? Es como que poco a poco a ir afinando. Y eventualmente vi que no. Este chamo tiene un buen instinto doctoral. Y tiene la disciplina. O sea, está súper dispuesto, entregado. Todo el tiempo que necesitaba pasar conmigo en Zoom lo hizo. Y le agregó mucho al personaje. Porque bueno, ya lo he visto en que él es muy cómico, muy carismático. Y le dio todo ese toque al personaje que tenía ciertas cosas. Pero yo ya conociéndolo y viendo cómo era, le dije en él. O sea, lo que te salga, tú dilo. Y después si yo te digo y no lo quiero, no lo quiero. Pero cada vez que veas un momentico para agregar cualquier cosita, tú dale. Y hay muchas cosas de él. Cuando están en el barquito y dicen que, no sé, quita ese caraculo que me estás espantando los peces. Eso es él. Eso es él que está ahí. Entonces darle la libertad para hacer todas esas cosas. Y el hecho de que mide 1,93 y está ahí. Es gigante. De nuevo, eso no estaba en el guión. Y hasta afecta logísticamente algunas cosas. Tipo, ¿cómo o qué? Bueno. La balsa. La balsa, bueno, también hasta los ángulos de cámara que ahora, la altura. Si no, ahora todo es un poquito viendo hacia arriba. Pero, por ejemplo, en el centro de torturas. Si en el guión decía, dos guardias agarran a Chucho y lo llevan a sentar. Necesitamos ocho guardias. Ahora hay que buscar seis extras más para justificar que puedan llevarse a Chucho a la fuerza. Pues necesitas, sí, cambian cosas alrededor de él. Y casi que justifica mejor lo que pasa. O sea, porque, sí, como que si fuese más pequeño, como se lo caribean más fácil por ahí. No, como que, ok, le tienen que dar duro a Chucho. Increíble, increíble. Y, tema, rap. Rap de la producción, para cerrar producción, cierres producción. Y ya tenías entonces la película editada, porque si la estás editando todos los días, está casi editada, ¿no? ¿Cuándo tardaste una semana? ¿Termina después? Un poquito más, como 13 meses. ¿13 meses? Sí. O sea, creo que a los 10 meses ya yo pensé que creo que ya aquí está la película, pero empezamos a hacer screenings en Los Ángeles, que fue lo mejor. ¿Privados o...? Sí, privados, privados, pero invitando gente, americanos, venezolanos, gente en la industria, gente nada que ver. Y con, o sea, imprimidos papeles para que rellenaran cuál fue la parte más aburrida, qué personaje no le gustó, qué odiaste. Y a esas sesiones yo iba y yo decía que yo era el editor, yo no decía que yo era el director, para que pudieran hablar más de la película en frente mío y no tuvieran pena. Porque, bueno, si dices que eres el director o el escritor, no te quieren decir. Entonces yo decía, ayúdenme a arreglar esta broma horrible, por favor, entonces háblenme mal, díganme qué es lo peor. Si no, el director me va a regañar. No, para solucionarle el desastre que hizo este director. Pero es lo mejor, lo mejor tener esas opiniones honestas, hacer esas sesiones. Y sí, en base a esos hubo cambios fuertes, cambió el comienzo, cambió el final y otras cosas. El comienzo, ya el comienzo es una absoluta locura. Eso no era el comienzo. ¿No era? ¿Puedes decir cuál era el comienzo entero? Sí, bueno, habían distintas versiones. Uno, mira, la idea original era, primero iba a haber como el opening title sequence, que eran los créditos del comienzo, que iba todo lo que grabamos con una Phantom, las cosas en cámara lenta en la protesta, que es puro humo y protestas, iba a ser una secuencia. ¿Como el corto? Sí. Por ahí. Que era más de como didáctico, más como, antes de empezar en la película, que ya el no venezolano entra en contexto de más o menos que ha pasado en Venezuela. Entonces, era como cámara lenta las protestas con videos de verdad de Venezuela. Entonces, similar al corto. Y noticieros, noticieros iban diciendo cosas. Eso también fue, eso fue lo que trabajó ya Freddy un año antes, como la música de ese opening sequence, que era como que grande, épico, y entrar en contexto de Venezuela, y luego después venía una escena, Simón, con abogado de inmigración en Miami, como que recién llegado, y que le explica un poquito más de que, bueno, vas a tener que hacer estas cosas. Y más bien en esa reunión ya le pedía a Simón que, bueno, cuéntame un poquito qué fue lo que te pasó, para ver si tienes un caso, si no vas a perder tu tiempo y tu dinero. Y se queda trancado, o sea, no podía decirle ni nada, nada de lo que había pasado. Que, bueno, entonces era establecer aquí el arco de la película, que tenemos un personaje que está trancado emocionalmente, que no puede ni verbalizar lo que le pasa, para después cerrar con una escena paralelo, que era la misma toma como que al final de la película, que es estática, que es un solo plano, un over the shoulder de... Era así, era un espejo, el comienzo y el final, pero vemos a Simón que no podía hablar nada, y al final, bueno, sí puede echar el cuento de lo que le pasó. Pero, bueno, quité primero la escena de como ese montaje más explicativo, informático de Venezuela. Bueno, eso fue un comentario de Edgar Ramírez, que él fue una de esas sesiones a... Y a él le parecía que más bien nacía la película menos internacional, si el enfoque tan inmediato era Venezuela. Entonces, pero, ok, sí quito esto, ¿qué me queda? Después también probé sin esa primera escena, o esa creo que ya la había quitado, entonces, ¿cuál es el comienzo de la película? Y tenía a Simón despertándose en el apartamento. Ajá. Entonces, pero la escena del cumpleaños me encantó estéticamente, me parecía bonito, entonces, probé, agarracita, y la pongo al comienzo. Y le puse los créditos al comienzo, como que iban cantando, iba saliendo dirigida, y se veía, me encantó como se veía. Pero después tengo a Simón despertándose en el apartamento, entonces, ¿cómo justifico que se despierte? Bueno, que sí, el cumpleaños es más como un sueño, pero el sueño es como feliz, o sea, está acabando el cumpleaños, pero se despierta como en un pánico, entonces no encaja bien. Entonces fue, ok, ya va, entonces sí es un sueño, pero, ah, le mezclo momentos de protesta, ahora se convierte como una pesadilla, o sea, que una memoria bonita se va convirtiendo como oscura. Y, ok, entonces puedo hacer ese como crescendo, ¿para qué justificar que se despierte? Entonces fue un descubrimiento de la edición, que al final casi que esa primera escena se convierte también en una metáfora del resto de la película, que Venezuela y todo se convierte como una memoria bonita que ahora, o sea, inevitablemente se convierte en algo también que te genera sufrimiento. Eso es lo que le pasa a Simón, que por más que él quiera olvidar o recordar cosas lindas, la culpa y las cosas negativas, todo el tiempo se están recordando. Entonces así nace esa primera escena, que no era la original, pero fue en la edición y después no quise ni tener créditos iniciales, sino que ya empieza la película y estamos ahí, donde está eso que ni sabes quién es el protagonista, porque son un grupo de estudiantes y ya haces una conexión de como ellos. El de las gafas que tienen la cara, que son, o sea, tienes demasiadas preguntas, esto me mató, o sea, eso me parece una cosa espectacular. Y luego, esa misma escena luego la usas a modo flashback más adelante y te quiebra, te quiebra, o sea, postproducción. Bueno, esa escena, esa primera toma, yo operé la cámara pocas veces, como un par de veces, pero esa me encanta porque esa operé la cámara. Ah, sí, la... Horacio operó toda la película, 97% de la película, pero hay momentos que, sí, porque es un poco más como subjetivo el movimiento de cámara. Sí, 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 sí. Nada le está forzando a moverse, pero eso como director es sabroso porque lo tienes que sentir, o sea, es muy difícil, si no tienes que dirigir a alguien porque depende cómo va la escena, entonces esos son sabrosos. Claro, 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 claro. ¿Te gusta operar? Sí, pero wow, cuando lo haces... Exactamente, mentalmente. Sí, no, o sea, físicamente, Horacio, no sé cómo has hecho toda la película porque le doy tres pases y ya es como que, ver, estoy cansado, el hombro y el peso y mantener el horizonte bien, o sea, es... Y la película es muy handheld, ¿eh? Sí, sí, es Horacio, Horacio es un duro, aparte la iluminación como operador y cargar ese peso. Y también amo la estética de esa escena que Horacio le iluminó como ese verde amarilloso vómito, como él lo llama, pero que es como un vómito bonito. De esos únicos vómitos que hay. Sí, sí, eso es precioso. Y, bueno, hablando ya un poco más de Horacio, composiciones también increíbles. Primeros planos de él en el apartamento, en un tercio, allá, remotamente escondido en una esquina, contento detrás de la puerta, aplastado por el suelo, que lo van a despedir, lo van a sacar porque tiene que demostrar el apartamento. Él cuando está detrás de la policía, chiquitico, en ese plano, aplastado. O sea, una visión por composición que me parece que está súper lograda. Sí, una gran cosa de los que hablábamos y el approach con Horacio fue, es como, casi que paradójico, mantenerlo bien real, o sea, que se sienta una película orgánica, pero sí meterle como valores de producción de iluminación y que se sienta estéticamente placentero. Más bien, creo que el trabajo Horacio es tan fantástico que suaviza la película en un buen sentido, que es una película fuerte y dura y hay cosas de tortura, pero casi que las torturas son los planos más bonitos, o sea, que me encantan. O sea, para mí el guay del dominó, ellos jugando, es que sí que es una pintura, o sea, la amo. Las siluetas colgando. Y bueno, como en Venezuela, todos los flashbacks en Venezuela son como todo más vida o muerte, entonces era como que, bueno, que la iluminación sea como más dramática, más extrema, con esas siluetas intensas y, bueno, el polvito que salía es increíble, y Miami un poquito más contenido, más orgánico, más apagado, como está Simón. Ahí está una parte de un puente, que yo no sé si eso lo hiciste intencionalmente, esto que se separa una cosa de la otra, yo, ya ahí sí, o sea, ya es demasiado. Esa gandola fue improvisada en el momento que llegó esa gandola, se empezó a abrir el puente, que corre, agarra. No, me parece fantástico, porque es lo que hablábamos antes de empezar a grabar, de que a mí por lo menos me da una impresión de que es una película que tú y tu equipo crearon, pero es una historia que es de todo un país, y faltabas tú para retratarla, sabes, como que esa pintura ya estaba, tú cogiste ese pincel y la pintaste, y yo personalmente te lo agradezco, porque no sé exactamente cómo me siento al verla, porque me siento de cien maneras distintas, empatizo con cada uno de los personajes, y me parece que es de esas películas que le pertenecen a todo un país. También tiene una vibra, que es lo que decías, que quieres hacerlo orgánico, pero a la vez también lavada. Entonces, sí es verdad que, por un lado, también se siente muy real, porque aparte de que son reales las cosas, porque te trabajaste al entrevistar a todo el mundo para que sea lo más real posible y todo esto, se siente medio documental a la vez, pero a la vez tienes estos panoros espectaculares, elevados, más grandes que la vida, y tienes un poquito de todo, o sea, es una mezcla muy híbrida. Yo quería que fue, o sea, y era como difícil encontrar cuál era ese tono, pero era más bien como ya la temática iba a hacer que se sintiera como documental, y también porque es una película bajo presupuesto y muchas cosas handheld, porque ni teníamos el equipment para tanto Steadicam o lo que sea, ya iba a tener como ese tono orgánico, indie, documental, entonces, pero sí quería tener cosas como más Hollywood, como que coño, el villano que se siente como un villano, o sea, que tenga momentos así como de película, porque al final quiero que la gente la vea, quiero que no haya, ay, ver esta película que sea como una tarea para informarme de cosas, que no, es una película porque hay un tipo malo y pasan cosas y tenga esos valores, sí, fue como un enfoque de querer tener esos momentos, es que, y creo que también para los venezolanos eso, que veas como tu historia, pero es como en formato de película, entonces no es, porque hemos visto más documentales de lo que nos ha pasado, pero como verlo en formato de película, que sea como que qué, y ver también que sea parte en inglés, le da como más, que sí, creo que, y creo que en parte eso es algo que pega a los venezolanos, de, a veces pega más escucharlo en tercera persona que nosotros contándonos a nosotros mismos, de repente tú escuchas una entrevista de un americano hablando de Venezuela y es como, sí, qué horrible, qué horrible lo que nos ha pasado, casi que cada vez más en cuenta lo que nos ha pasado, que nosotros mismos que estamos tan acostumbrados, entonces creo que también eso es parte de lo que pega de la película, de ver como una chica americana involucrándose con el rollo de Venezuela y hablando del tema, informándose, y en la película había un poquito más de cosas con Melissa, pero más bien en la edición la fui quitando porque es como en la misma película me decía de qué va la película y es que esto es sobre Chucho y Joaquín y Venezuela, no es sobre ellos dos, entonces le fui quitando cosas de ellos. Está buenísimo, está buenísimo. Sí, grabé un beso entre ellos, pero después no. ¡Claro, claro! En el guión no había beso, pero en el Sergio y que bueno, beso es para tener la opción después de editando, pero no. El beso no es el beso, el beso es el abrazo. Sí, sí, correcto. El beso es el abrazo. Y esto lo empezaste a escribir con 23 años, 2017. No, 25. Salve. O sea, la tesis la hiciste... 2019, sí. ¿2019? La escribí entre los 25 y 26, la dirigí con 27, la edité con 28 y ahorita 29. O sea, tú has crecido con Simón. Sí, sí, sí. Simón es mi hijo. Y cómo funciona tu mente después de estar tanto tiempo con este mismo proyecto. Tú me aportas porque generalmente estoy curiosidad como que... Bueno, este proyecto tiene algo particular que está muy alineado, no solo algo cinematográfico, sino lo que tú quieres aportar por el país. Entonces, eso ha ayudado a mantenerte motivado. O sea, si un día que estoy fastidiado con Simón, pero solo tengo que pensar en una mamá que le mataron a su hija y es como que, ok, yo me voy a cansar y esta persona ya no tiene su hija, ok, tengo que hacer esta película, tengo que esforzarme y mi propia culpa de querer hacer algo por el país. Entonces, tiene como doble motivación. No solo que quiero hacer mi primera película, sino quiero hacer algo por el país y el país sigue sufriendo, sigue empeorando. Entonces, tener esa doble motivación y todo ese sentido orgánico porque todo ha sido corrido y, bueno, siempre quise escribir, dirigir y editar y, bueno, es lo que toca. Entonces, cada etapa es completamente distinta y es lo que ha tocado y no ha habido breaks. O sea, y después termina de editarla, a entrar al resto de postproducción, a empezar a meternos a festivales, a empezar el mercadeo, a ver distribución y lo que ha sido es como una maestría de cine. Bueno, desde el primer interior que escribe el guión hasta ahorita ya sé armar los DCPs, que es lo mejor. Los DCPs, ¿sabes qué son? DCP es el Digital Cinema Package, eso es cómo se proyecta una película en la sala de cine. Ok. Que es un disco duro, es un formato específico. O sea, si tú conectas un DCP a tu computadora no lo lee. Ok. Es solo para directo de los proyectores de cine. Pero sí, eso fue un estrés. Y lo hacen en compañías, pero fue un estrés grande porque cuando yo andaba de gira, entonces empezamos a estrenar en salas de cine. Había que mandar los discos a Argentina, pero llegaban y fallaba. Entonces tenía que llamar a la compañía de Los Ángeles, porfa, mándame otro y un rollo. Y hace poco aprendí a hacerlos yo, así que ahora ya con un disco duro lo armo. Ahorita el Capitol fue ayer, armeo yo uno, se lo di, lo probamos y funciona. Eso sí, don. La mejor prueba de eso, de aprender todo, todo, todo lo que lleva a ser una película. Que para la próxima, entonces ya tienes bien claro el panorama de comienzo, final, final, final. Exacto, porque justo hablas sobre, lanzas esa punta así como la próxima. Y mientras todo este que estás contando así, increíble, que estás bastante saturado. Ya tienes una cuenta de Instagram en la que dices que vas a hacer otra, que te sigan, ¿no? Para que directamente ya empieces. Bueno, los aprendizajes, entre más temprano la gente puede saber que estás haciendo algo, se involucran más en el proyecto y ya, bueno, que sigan ahí el camino de que ni he empezado a escribirla. Pero sí, ya tengo la idea, ya tengo la idea. Yo sé qué es lo que quiero hacer, solo que no he tenido tiempo de sentarme a escribir. Increíble, increíble. Te deseo muchísima suerte. Te doy muchas gracias, de verdad, por, como te digo, pintar este cuadro venezolano, que significa muchísimo para todos nosotros. e ilustrar perfectamente la unión, la disonancia, lo cercano que uno siente del país, lo lejano que uno siente del país, para como quieras verlo. Me parece una música que puedes interpretar como tú quieras, una película que puedes interpretar como tú quieras, en vez de empatizarla como tú quieras. Y eso es una obra de arte. Gracias por hacerla. Gracias por tu palabra. Indigo Cinema o Indiego Cinema. Depende si lo lees en inglés o en español. ¿Pone Indiego Cinema o Indigo Cinema? Porque es donde te pueden seguir para saber si vas a ser el próximo director venezolano con un Goya. Sí, sí, poco. O en la cuenta de Simón. O en la cuenta de Simón The Film. Si quieren ver la película, está en Venezuela. Pero ya queda que siga en un cine. Y si la quieren ver, ¿cómo se puede hacer ahora? Bueno, la mejor manera es seguir la cuenta de la película y siempre estamos posteando en los próximos países. En enero vamos a estar en Ecuador y en España. Y vemos qué países más salen y después eventualmente que estén digitales. Ok. No sé cuál cámara estoy viendo, pero se los digo a las tres. Vayan a verla. No importa si eres venezolano, si eres panameño, español, marroquí, como un orden. Que la vio, por cierto, ayer. Gracias. Vayan a ver esa película. Gracias. De verdad. Ha sido un placer. Igualmente. Diego. Si vas a pagar por un silo, necesitas hacerlo lo más rápido posible. ¿Qué estás diciendo, güey? ¿Cómo que van a pegar silo, marico y el equipo? Porque eso es lo que va a pasar. Nos van a seguir matando. ¡Venezuela! ¿De dónde vienes? Venezuela. ¡Venezuela!